Toda la gente de Rosario. Nosotros desde M20 les agradecemos a todos por haber estado. Mañana vamos a volver, como todos los días. A ustedes por venir y hasta mañana, chicos. Si cree que se puede vivir mejor que hoy, si cree en el progreso de nuestra sociedad y de nuestra ciudad, si cree en un futuro mejor en este tercer milenio, como en todas las épocas y culturas, siempre es mejor con un arquitecto o arquitecta. Se lo recomienda el Consejo Directivo del Distrito Cuarto del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Ella, la dueña de la justicia. Ella, la que nadie puede contradecir. Ella, la que no tiene límite. Ella es la reina. Es ella la más bella. ¡Ja, ja, ja! Francisco de Narváez, Omar Claini, Claudia Rucci, Diputados Nacionales, unidos por la libertad y el trabajo. Lista 501, Distrito Buenos Aires. Lista 501, Distrito Buenos Aires. Tengo buenas semanas, noticias para vos Aún hoy se están encuestando a ver si efectivamente este robo benefició a la candidatura de Sergio Massa o la complicó. Recordemos que hay muchas cosas que no se entienden bien de lo que fue un gendarme entrando con una pistola y un silenciador a la casa del intendente de Tigre. Que fue este hecho dado a conocer por un periodista muy oficialista que se llama Verbisky en el diario también, oficialista Página 12. Y para muchos Massa logró instalar quizás una imagen de opositor que es lo que viene haciendo en las últimas elecciones. Teniendo en cuenta que finalmente terminó confrontando y mucho con el kirchnerismo más duro, con Berni a la cabeza, secretario de seguridad. Para otros no, Massa no debería haberse metido en una discusión como esta, más allá de que hay un robo detrás y muchos interrogantes. ¿Cómo andas Eduardo? Buenas noches. Bien, ¿cómo te va, Mariano? Me quedé pensando, ¿no? La vieja frase de Uruguay, la gallita, que fue primero. Porque si algunos, los que dicen que esto Sergio Massa lo hizo para posicionarse con un tema tan cercano como seguridad, bueno, habría que preguntarle por qué Horacio Brugge el día domingo...